¿Qué tal amigos? Soy su amigo Camel Transmitiendo para Camel Show Y les quiero mandar un saludo A mis amigos de Camel Show Y Star Wars del Bajío Pues como verán Estamos en Guanajuato Viendo el paisaje Vamos a ver a Cristo Rey ¿Qué tal amigos? Y saludos para la Army México Y pues como verán Ahí está Donde oran las personas De oración Y ahí está Cristo Rey Una estatua Muy bonita Y el santuario de la fe Bueno pues ahí están Dos ángeles que lo acompañan Mira quien nos dice Ah Todavía me me canto Bueno Los saludos amigo Camel Y nos vemos en otros videos Y Que la fuerza nos acompañe Bye Gracias por ver el video